Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir las enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos González, él es el jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar del reemplazo articular, pero sería muy interesante que nos explique primero qué es una articulación. Una articulación es el sitio en donde se produce el movimiento del organismo y hay múltiples articulaciones, desde las articulaciones de la columna con el cráneo hasta las articulaciones del pie. Gracias a las articulaciones uno tiene la función y el movimiento normal de la vida diaria, la capacidad de hacer la función normal de un ser humano. Muy bien, ¿y entonces qué es el reemplazo articular? El reemplazo articular es una cirugía en donde se reemplaza una articulación que está dañada. Las articulaciones usualmente no se dañan, uno tiene una programación genética que usualmente funciona muy bien y las articulaciones pueden durar toda la vida, pero por diferentes razones, incluyendo edad, sobreuso, traumas previos o enfermedades articulares como la artritis reumatoidea, las articulaciones se pueden dañar y es necesario reemplazarlas y se reemplazan por componentes prostésicos, por componentes artificiales. ¿Y por qué no se puede reemplazar por otra articulación de otra persona? ¿Eso se podría hacer como un trasplante? Se podría hacer, pero no funciona bien porque preservar el cartílago del que está hecha la articulación es un reto médico y bioquímico muy complejo. Entonces se han hecho intentos de preservar cartílago articular en los bancos de huesos. A pequeña escala se puede hacer, pero a gran escala como es reemplazar la articulación completa no funciona, porque esa articulación reemplazada también va a sufrir de artrosis si se utiliza una articulación de otro ser humano. Entonces por eso se utilizan componentes prostésicos que tienen una duración mucho más larga y más predecible. ¿Y la articulación es un tendón? ¿La articulación está hecho de qué? De cartílago. En realidad el elemento que se articula con el otro, de un hueso con otro, en los extremos de los huesos hay cartílago. El cartílago es un tejido de colágeno principalmente, que tiene la función de articularse con el otro lado de la articulación, de producir un movimiento suave, sin roce, porque es una superficie totalmente lisa la del cartílago, y de permitir el movimiento sin dolor y sin interrupciones en el movimiento. Exacto, pero el componente de la articulación es cartílago y el cartílago está hecho principalmente de colágeno. ¿Y hay forma de reproducir ese cartílago para no hacer un rotazo? No, se han hecho intentos de dos tipos. Dicen que de la sangre, ¿no? Sí, por un lado se han utilizado, pues recientemente se han utilizado células madre en el intento de reproducir las células del cartílago con muy poco éxito. Por otro lado se han hecho cultivos de las células principales del cartílago, que se llaman chondrocitos, con un éxito relativo y para lesiones pequeñas se pueden colocar células de chondrocitos que han sido cultivadas en laboratorios y de esa forma reemplazar el cartílago. Y por último hay medicamentos que en un momento dado fueron como la solución aparente para el problema, como la glucosamina, que conoce mucha gente, pero la glucosamina hoy en día sabemos que no tiene función verdadera de regeneración del cartílago. Tiene más una función de control del dolor que de regeneración del cartílago. Entonces en últimas no hay nada real que reemplace el cartílago en forma confiable, diferente a un reemplazo articular. Claro, ¿y en qué momento se tiene que acudir a ese reemplazo? Es decir, una vez la articulación se enferma, de ahí para adelante la cuestión avanza o se puede frenar o de todas maneras se llega a un reemplazo tarde que temprano. Usualmente cuando el proceso de enfermedad de la articulación comienza es difícil que se devuelva, porque como la persona está utilizando su articulación y las articulaciones de los miembros inferiores que son de carga tienen todavía más actividad y más estrés que la de los brazos, pero en general cualquier articulación está en actividad. Una vez que se produce un daño, el daño continúa lentamente, progresa lentamente, pero progresa. Se pueden hacer medidas generales para disminuir la progresión, como mantener el peso, tener una buena alimentación, hacer ejercicio moderado, etc. Pero el progreso de la enfermedad es la norma. No debe hacerse un reemplazo articular ante el primer síntoma, sino hay que intentar tratamientos previos, hay que luchar por conservar la articulación propia y como último recurso, cuando todo ha fallado, se hace el reemplazo. Ese reemplazo, ese aparato que se mete, o sí, porque es algo externo, dura toda la vida, es decir, uno hace el reemplazo y ya nunca más lo tiene que cambiar o puede llegar a ser como una prótesis de los senos que muchas veces dicen que hay que volverlo a cambiar. Es parecido, desafortunadamente no dura toda la vida y no dura toda la vida porque el reemplazo articular no es biológico, es una superficie de metal a un lado y una superficie de polietileno de alta densidad al otro lado y ambos, más el polietileno que el metal, tienen un desgaste muy leve y muy lento, pero tienen un desgaste. Entonces, con el tiempo se van desgastando las superficies del reemplazo por un lado y se van aflojando los componentes por otro lado porque los componentes están puestos dentro del organismo del paciente a presión y con un cemento especial, pero con el tiempo se desgastan. Entonces, después de unos años, afortunadamente bastantes años, 15 o 20 años, los reemplazos articulares, bien sea de hombro, de cadera o de rodilla, o se desgastan o se aflojan y es necesario volverlos a cambiar, revisarlos. Una razón más para que uno deje el reemplazo articular como último recurso. No sería para nada conveniente hacer un reemplazo articular en una persona joven, porque eso querría decir que hay que hacer revisiones cada 15 o cada 20 años y eso no sería prudente porque el hueso donde está puesto el reemplazo, en la medida en que el componente de la prótesis se afloja, el hueso se va perdiendo y uno cada vez tiene menos hueso en donde trabajar. Por lo tanto, no es conveniente hacer reemplazos en personas jóvenes. Doctor, siempre la gente y los médicos nos están recomendando a las personas que hagamos mucho ejercicio, que el ejercicio es salud, sin embargo, uno también escucha decir que el ejercicio es precisamente en el que algunas ocasiones causa el daño de las articulaciones. ¿El ejercicio es bueno o es malo para las articulaciones? El ejercicio es buenísimo para las articulaciones y para todo, para la salud, incluyendo la salud mental. Pero como todo debe ser algo hecho en forma moderada, en forma organizada, ojalá en forma dirigida, aunque no necesariamente, pero en forma prudente. Todo en exceso es malo y el exceso de ejercicio es malo. Entonces, el exceso de peso en el ejercicio, el exceso de repeticiones, el exceso de impacto es malo. Pero un ejercicio moderado es excelente. Ejercicio moderado es el ejercicio cardiovascular, de caminar, montar en bicicleta, nadar, etc. Y las pesas son buenas, siempre y cuando sean con pesos moderados. Y una vez se hace el reemplazo, ¿se puede seguir haciendo ejercicio? Se puede seguir haciendo ejercicio. Es una de las razones para hacer el reemplazo es devolverle a la persona su calidad de vida y su capacidad de hacer cosas que ha perdido por el reemplazo. Entonces, se puede hacer ejercicio, pero ahí sí se necesita una dirección especial. Porque el exceso es malo antes del reemplazo y es más malo después del reemplazo. Pero el ejercicio moderado sigue siendo conveniente después del reemplazo. Usted hablaba de reemplazo de codos, de hombro, de cadera y de rodilla. De codo también y de cuello de pie, de tobillo. ¿Cuál es como el más común en Colombia? El más común es la cadera. Ah, la cadera. En segundo lugar, la rodilla. En tercer lugar, el hombro. Y ya en cuarto lugar están los otros reemplazos que son más raros, como el del codo y el cuello de pie y las articulaciones de la muñeca y los dedos. Doctor, pero el reemplazo en cadera se debe dar más en adultos mayores o también en gente joven. En adultos mayores, la mayoría, mayores de 60 años, por artrosis primaria o por artrosis secundaria, por ejemplo, a un trauma o por problemas del colágeno como la artritis reumatoidea. Ocasionalmente es necesario hacer reemplazos en jóvenes, pero como mencionamos, no es lo ideal. A veces es la única salida, pero no es lo ideal. La mayoría de reemplazos son en adultos mayores. Bueno, muchas veces uno escucha decir es que lo terrible no es la cirugía, sino la recuperación, que es muy dolorosa, que es muy larga. ¿Es así? Después de hacer una cirugía de estas, el post es un poco complicado o no lo es tanto. Es un poco complicado. Es más complicado en unas articulaciones que en otras. Tal vez en la rodilla es un poco más complicado que en la cadera y en el hombro. Pero el resultado a mediano plazo es tan recompensante para el paciente y para el médico que vale la pena. Vale la pena hacerlo cuando los síntomas lo justifican. Porque a mediano plazo la persona va a tener una diferencia fundamental en relación a antes de cirugía y su calidad de vida va a mejorar notoriamente. Sí, sabemos que la Fundación Santa Fe de Bogotá recibió un reconocimiento internacional precisamente en este tema de reemplazos articulares. ¿De qué se trata? ¿Quién entregó ese reconocimiento? ¿Y qué significa? Ese es un punto bien importante porque estamos muy orgullosos y muy honrados de ese reconocimiento. Es un reconocimiento que fuera de los Estados Unidos es realmente raro. De hecho, en el mundo hay muy pocos reconocimientos en reemplazos articulares. Hay unos en Bangkok, en Asia, pero en América Latina no hay ninguno. La entidad que da estos reconocimientos es conocida como la Joint Commission International. Es una comisión internacional de acreditación de hospitales y de centros de excelencia. En este caso se trata de un centro de cuidado clínico en reemplazos articulares, en particular en cadera, rodilla y hombro. Y cumplir o recibir esa acreditación es un logro realmente muy grande. Y es un logro que no es solo de los ortopedistas ni del departamento de ortopedia, sino de la Fundación Santa Fe. Cuando uno mira las personas que participaron en esto, la lista pasa de 120, incluyendo enfermeras, fisioterapeutas, instrumentadoras, anestesiólogos, médicos internistas, etc. Incluso las personas de secretaría, etc. también trabajan en esto. Y los ortopedistas. Es un trabajo en conjunto de todos los que hacen parte de esa familia de la Fundación. Ya para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones podríamos entregarle a nuestros televidentes para que cuiden esas articulaciones? ¿Hay algún alimento quizás que haga que la articulación se fortalezca? ¿O qué tipo de cuidados debemos tener? ¿Calor, frío, el agua, la temperatura, algo de eso? No, lo que hay que hacer, como tal vez lo mencionamos hace un rato, son las medidas generales. Y las medidas generales las puede uno resumir en tres cosas. La primera es la alimentación, ese dicho de que uno es lo que uno come, es verdad, no hay duda. Entonces, y las articulaciones son lo que uno come. Entonces, uno debe comer en forma balanceada. Y hay dos alimentos importantes que deben estar en la dieta si uno quiere prevenir artrosis, que son las proteínas en forma moderada. Hay algunos aminoácidos que hacen parte del cartílago que deben consumirse para que puedan recambiarse en la medida en que el proceso biológico de recambio se produce. Y el calcio, que como en todos los problemas ortopédicos es fundamental, no tanto para el cartílago, aunque tiene una función en el cartílago, sino para el hueso de soporte que está debajo del cartílago. Usted hablaba ahora del colágeno que hace parte de la articulación. ¿Tomarse las pepas de colágeno sirve de algo? No, 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 no sirve. Esas pepas, esos suplementos alimenticios de colágeno no tienen mucho sentido. El colágeno se produce en el organismo gracias al metabolismo de otros alimentos. Por lo tanto, los nutrientes normales en una dieta balanceada terminan produciendo colágeno. Tomarse el colágeno, no hay forma de que el colágeno tomado termine en las articulaciones, y mucho menos en la que está enferma, como uno quisiera. No es una cosa que uno pueda dirigir. Es un proceso del organismo en cada articulación que se logra en forma mágica, como muchas de las cosas médicas y biológicas, pero que se logra gracias a que uno tenga una alimentación balanceada. Las otras dos cosas generales que le mencionaba son el de mantener el peso, que en gran parte está dado por la alimentación, porque el sobrepeso es un factor clarísimo de artrosis. Sobre todo en rodilla y cadera. Sobre todo en rodilla y cadera. Y hacer ejercicio, pero moderado, como hablamos hace un momento. Bueno, doctor Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. En esta emisión y en nuestros televidentes. Los esperamos en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Salud.